A la actividad que estamos haciendo estos días, ¿verdad? Y ha venido la presidenta del gobierno de la Comunidad Autónoma de La Pioja, doña Concha Anuel, que le recibimos y le damos la bienvenida como se vive. Con ese fuerte aplauso, ahora, que le sienta a San Francisco, que estamos en Cali. Y como ella sabe, porque ha sido niña, ya ha ido a una escuela, luego ha ido a la universidad, ha estudiado biología, una carrera en la universidad, luego ha hecho todavía más estudios y conoce un montón sobre el vino, que es el producto más importante de La Pioja, pero también le gusta y seguro que le han leído muchos cuentos cuando era pequeña. Y así que hoy le ofrecimos venir a leernos un cuento y dijo, ahí estoy. Se ha traído hasta su libro para contarnos y que le escuchéis muy bien un cuento a nuestra presidenta del gobierno de La Pioja Concha. Tu micrófono, tu libro, tu asiento, para que los cuentes disfrutemos con la lectura. Muchísimas gracias, directora. Y gracias por estar aquí esta mañana escuchando. Yo lo cuento, ¿vale? Y luego me decís si os ha gustado o no, si se aprecia algo o no con este cuento que he elegido. A mí me parece chulo, pero ya me diréis. A mí uno de los que más me gustaba era de los tres servizos. Pero ese, como ya os lo sabéis, no os lo cuento, ¿vale? Ese otro día. Hoy me toca este, ¿vale? Se titula El Romo de la Villadena. Aquella tarde, la Arbilla Corirroja se sentía muy contenta, pero también cansada de tantas emociones. Acababa de celebrar su quinto cumpleaños. Tenía cinco años y lo acababa de celebrar con sus amigos del bosque. Y los regalos le habían gustado muchísimo. Aunque su preferido fue el que le regalaron las trillizas. Era una preciosa diadema tejida con juncos, semillas de colores y pequeñas vallas de rosal silvestre. Nada más verla se la puso y se sintió como una reina. Y todos le dijeron lo bien que le quedaba. A la noche llegó la hora de dormir y sus padres la mandaron a la cama. —¿Puedo dormir con mi diadema? —les preguntó. —Tú verás, pero se puede estropear. Es mejor que la dejes en tu mesilla y mañana te la pongas para ir a clase. ¿No te parece? Esa noche la Arbilla Corirroja soñó que aquella diadema tenía poderes mágicos. Cuando la llevaba puesta, todo le salía bien. Pero si se le olvidaba ponérsela, todo le salía mal. Llegó la hora de ir a la escuela y Corirroja se puso la diadema. Aquella tarde el dibujo le salió fenomenal y Sofía la felicitó. Luego en el recreo consiguió encestar un balón desde muy lejos. Y sus compañeros aplaudieron también. Era verdad, aquella diadema era mágica. Corirroja decidió no decírselo a nadie, ni siquiera a su hermano pequeño, Colín, se llamaba. Por si alguien se la rogaba y todas las noches antes de irse a dormir, la escondía debajo de la cama. Pero un buen día la diadema desapareció y la Arbilla Corirroja tuvo que ir a la escuela sin ella. Esa tarde, Sofía la profe le hizo unas preguntas. Ella, la Arbilla, se puso muy nerviosa y no supo contestar. En el recreo, Corirroja intentó encestar el balón, pero tampoco lo consiguió ni una sola vez. Y como estaba de mal humor, cuando llegó a su casa, dio un tremendo cortazo y no saludó a nadie. ¡Ey, hija! ¿Por qué ha dado ese cortazo? Preguntaron sus padres, Tom y Pidia. Corirroja no dijo nada. Se metió en su habitación y se puso a llorar, desconsoladamente. Sus padres, extrañados, decidieron ir a hablar con ella. ¿Qué te pasa, hija? ¿Has tenido algún problema en la clase? Y dijo Corirroja, ha desaparecido mi diadema. Sin ella todo me sale mal, dijo entre lágrimas. Pero, hija, no debes pensar eso. Solo es una diadema. Eso no es verdad. Es una diadema mágica. Cuando la llevo puesta, todo me sale bien. Y hoy que la he perdido, todo me ha salido mal, dijo. Y siguió llorando y llorando. Al día siguiente, en cuanto se despertó, se puso a buscar por toda la casa, pero no la encontró. Y empezó a pensar que sus compañeros, por envidia, se la habían robado. Cuando llegó a la escuela, Sofía se dio cuenta de que algo le pasaba y le preguntó. Corirroja, te encuentro un poco rara. ¿Quieres contarnos qué te pasa? Y dijo, creo que me han robado mi diadema y seguramente ha sido alguien de la clase. Contestó mientras los miraba enfadada. ¿Cómo? ¿Estás segura? ¿Y por qué piensas eso? Le preguntó Sofía. Y ella les contó que su diadema era mágica y que si no la llevaba, todo le salía mal. Perdón, le ha desaparecido tu diadema, le preguntó la profe. Bueno, creo que en mi casa. Pero en ese momento, Corirroja se dio cuenta de que estaba acusando injustamente a sus compañeros. Y de repente se puso roja de vergüenza. Bueno, pequeña ardilla, ¿no crees que debes pedir disculpas a todos? Bueno, entonces les pidió perdón. Pero claro, ahora sabía que el culpable solo podía ser su hermano pequeño. ¿Oí? Pero Sofía, la profe, antes de marcharse, le dijo. Por cierto, Corirroja, tu diadema no tiene poderes mágicos. Eres tú la que a veces haces las cosas bien y otras veces las haces mal. ¿Por qué confías más en la diadema que en ti mismo? Bueno, la rica se fue a casa pensativa. Y cuando llegó, sus padres la recibieron muy contentos. Toma, hija, hemos encontrado tu diadema. Corirroja se la puso en la cabeza mientras preguntaba a su madre, la ardilla, ¿y dónde la habéis encontrado? ¡Seguro que ha sido Collín! No, hija, no acuses a tu hermano injustamente. La encontramos en el nido de la hurraca. Ya sabes que tiene la manía de llevarse sin permiso las cosas que le gustan. Por cierto, hija, queremos decirte algo, añadió Tom, el papá. La sentó en su regazo y le dijo con mucho cariño. Corirroja, las cosas no te salen bien por llevar esa diadema, sino porque tú te sientes más segura y prestas más atención a lo que haces. Papá, los días que no la he llevado todo me ha salido mal. La diadema no es mágica, añadió su madre. La mafia la haces tú. Pero cuando estás enfadada, nerviosa o distraída, es normal que las cosas te salgan peor. La pequeña ardilla escuchaba con atención. Quizá sus padres tenían razón. Menos mal que no había echado la culpa a su hermano. Seguramente Collín estaría entonces muy enfadado con ella. Bueno, pues al día siguiente, Corirroja decidió comprobar si era cierto lo que sus padres le habían dicho y se fue a la escuela sin su diadema. Estuvo muy atenta y tranquila en clase. Y cuando Sofía, la profe, le hizo preguntas, ella contestó bien. Durante el recreo consiguió festar el balón desde lejos y sus compañeros de equipo la felicitaron. Sofía le preguntó antes de terminar la clase. Collín Roja, hoy te veo diferente. ¿Has encontrado ya tu diadema? Sí, maestra, sí. Pero he decidido ponérmela solo cuando me apetezca. Ah, pero ¿te has dado cuenta entonces de que hoy te han salido las cosas muy bien y no la llevabas puesta? Sí, maestra. Ahora sé que la diadema no es mágica. La magia la hago yo desde dentro. Y este es el cuento del área de la magia. Le vamos a dar un poquito de agua, si quieres. Está ahí. Y mientras tanto nosotros ahora vamos a pensar un poco en el cuento. Que la protagonista, ¿quién era? Una ardilla. Collín Roja. ¿Y qué es lo que tenía como un objeto que quería mucho? La diadema. La diadema. Pues ahora, Concha, igual es cierto que están muy atentos, les puedes hacer alguna pregunta. ¿Vale? Y yo me acerco a alguien que levante la mano a ver qué contestan. Vale. Venga. Por ejemplo, igual tienes en el cuento alguna cosa que les puedes preguntar porque han estado muy atentos. Ay, ¿qué por cierto? Tengo una... Yo con esta diadema puedo hablar, pero también puedo hablar sin la diadema. ¿Alguna vez os ha pasado algo parecido? ¿Tener un talismán o algo que os creéis que os da suerte y que si no lo tenéis en la mano no tenéis suerte? ¿Os ha pasado alguna vez? Voy a preguntarle a Iza. A ver, Iza. Dime qué objeto te gustaba mucho que te daba suerte. Es un peluche. Ah, un conejo de verdad. Sí. Y cuando estabas con él, todo funcionaba bien. Sí. ¿Y cuando estabas sin él? No. No. O sea, te gustaba estar con él, pero las cosas te salen bien estando con él o si no, en verdad. Sí. ¿Alguien más? A ver, a ver. ¿Cuál es tu objeto mágico talismán? Una goma. Una goma. Una goma. Una goma. Pero eso es más para divertirte. ¿O realmente cuando tenías esa goma...? ¿Alguien más tiene un talismán? A ver, Miguel. Yo hago un juguete. ¿Cuál? Es mi guión, pero yo ya no lo uso. Porque sería bien, pero ya no. Claro, te diste cuenta que las cosas te pueden salir bien sin el juguete también. ¿Y alguien de primero, tenéis algún talismán, algún juguete o alguna cosa que os dé suerte? A ver, Manny. ¿Y con la camioneta qué haces? ¿Y te lo pasas bien? Bueno, pues ya hemos visto que hay talismanes. Yo, por ejemplo, tenía una canita. Ah, es buena pregunta la cancha. Si tú también tienes. Mira, yo tenía uno, pero enseguida me di cuenta de que no me hacía falta. Porque me salía igual de mal todo. Que no, o igual de bien también. Pero tenía yo un compañero. Es divertido esto. Tenía yo un compañero cuando estudiaba en el instituto. Que siempre, siempre, siempre hacía los exámenes con un boli. Era un boli normal. Un boli big azul normal. Y yo recuerdo un día que íbamos los dos camino del instituto a hacer el examen. Y se dio cuenta de que no tenía el boli. Se fue corriendo, corriendo, corriendo a su casa. Volvió y le quedaba casi, 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 casi nada de tinta. Se puso a hacer el examen y se le acabó y no lo podía terminar. ¿Qué tuvo que hacer? Pedir un boli a la profesora. La profesora se lo dio y terminó el examen bien. Y se dio cuenta de que no pasaba nada. Pero ¿sabéis ahora a qué se dedica? Pues es el jefe. Es un médico. Y es el jefe de una planta del hospital San Pedro, de todas las habitaciones, que cura enfermedades de respiración. Ese es un médico. Y se dio cuenta, fijaos, de cuando era joven, de que vivir con un boli o con otro no te hace ser más listo. Lo que te hace hacer mejor las cosas. Lo que te hace encestar mejor. O estudiar es eso, estar concentrado, estar tranquilo y así responder a todo lo que se te pone por delante. Y fijaos, esta persona, este amigo mío, que lejos ha llegado sin boli y sin nada. Bueno, entonces, os queda claro, ¿verdad?, que lo que hay que hacer es estar concentrado. ¿Qué es eso de una diadema o no diadema? Tampoco pasa nada. Lo que hay que estar es bien concentrado. A ver. Muchas veces pasan cosas en el colegio que no tienen explicación aparente y enseguida vamos a... Me la han quitado, me la han robado, decimos la palabra que es muy fea, que realmente no lo sabemos. Le pasó eso a la ardilla también. ¿Quién pensaba que se la había cogido? Su hermano, ¿verdad? O sus compañeros de clase. Empezó acusando a todo el mundo. Y fijaros, si llega a enfrentarse a ellos, hubiese tenido un problema. Porque realmente tenía razón. Y ya no, no se la habían quitado. Ni sus compañeros, ni se la habían quitado a sus hermanos. Veis, esas cosas también pasan a veces en la escuela. Entonces, lo que hay que tener es, pues primero prudencia, partela y buscar el problema. A mí también lo que me pasa es que a alguien me lo reconoce. Yo no lo vi de nada. Yo soy el cliente desde que me reconoce. ¿Y al final lo encontraste o lo reconoce? No, no lo reconoce. Porque aquí está conmigo y al final me lo reconoce. Bueno, que a veces puede pasar. Yo a veces veo una cosa en el suelo y la cojo pensando que no es de nadie y sí que la de alguien. Lo importante es resolver los problemas de tal y se solucionó. A ver. Igual cojo una botelleta. Había un patio y una que ve. Y era tuya. ¿Y de quién era? Ah, era de cartón. Vamos a ver yo. No, ya tengo que ver. Concha, ya ves que estas cosas pasan. Lo más importante es que cada uno de nosotros trabajemos mucho. El esfuerzo de cada uno parece que no da asuntos. Pero si se trabaja y otro día y otro día, al final surge efecto. Y todo el conocimiento que tienes dentro de la cabeza luego va saliendo poquito a poco. A mí me ha pasado con esta tarea que he tenido. Yo he visto que te la has preparado. Sí, sí, sí. Porque he dicho voy a ver, porque yo les contaba cuentos a mis hijos. Yo tengo dos hijos. Un hijo y una hija. Y les contaba cuentos. Había uno que era un león cordero que les encantaba. Y se lo contaba, y se lo contaba. ¿Qué pasaba? Que era un león que aparentemente era muy violento, muy grande, muy fuerte, pero tenía el corazón de cordero. Y tenía miedo de todo. Y entonces les gustaba mucho porque como que lo defendían. Así como nos defendemos también en el patio. Unos con otros ya somos mucho más fuertes cuando somos un equipo. Y cuando estamos ayudándonos los unos a los otros. En la tarea del gobierno también pasa eso. Que nos tenemos que ayudar los unos a los otros para salir adelante. Con esta pandemia que nos ha tocado. Porque nos vamos acostumbrando poco a poco y muy bien, muy bien, llevando todos más callilla. Eso está sinonial. Y llevándonos las manos y dándonos gel. Porque así entre todos no nos contagiamos ninguno y nadie se pone enfermo. Y eso sí que es bueno para todos. Para los mayores que afortunadamente están vacunados muchos. Y para nosotros también. Nos viene muy bien que en esta situación que estamos en la pandemia venga alguien con esa importancia y con esa alegría a transmitirnos que realmente eso. Que hay que alegrar, mirar tu cara alegre y eso es que vamos para adelante. Y que eso yo creo que eso lo vamos a conseguir entre todos. Poquito a poco, con la mascarilla por ahora. Pero lo vamos a conseguir entre todos. Muchas gracias. No sé cómo saldrá uno en el celular. Pensamos que es el guay. Porque nosotros con la... Si quiere alguien me puede hacer que cuando me lo hace mucho antes me lo va a estar en el celular. Sí, puede ser una solución. Es verdad que a veces piensan que ese bicho salió de un laboratorio. Pero es verdad que esa situación empeora. Bueno, para él lo hace mejor. Porque cuando más suceda hace parece que el bicho más se... Se esparca. Bueno, alguien le quiere preguntar algo a la presidenta del gobierno de La Rioja, Concha Andréu. Venga, mire. Ahora es el momento porque tienes el bicho. ¿Cuántos años tienes? Sí, puede ser de una jarra. Tenemos los mismos. Mira, tenemos los mismos. Pues bien, 24. 24 más 30. Bueno, y alguien de tercero. ¿Quiere hacer así una pregunta atrevida, osada y simpática? Igual es mucho. Ahora lo cumplimos. Bueno, y en segundo. Mira, y si hay el bicho de la... No, no, espera, que yo le he dicho a Cercera. A ver, una pregunta para la concha. ¿Cuándo te hiciste, presidenta? Hoy día. Mira, te voy a decir que esto tiene el debate. Fue un día muy importante. Fue un día muy importante. Mira, yo había trabajado con el equipo durante muchos meses, durante algún año, para... Oye, teníamos unas medidas que nos gustaría poner en marcha en la población, en la vioja, y dijimos, venga, vamos a trabajar por esto. Y un día hubo elecciones. Ya sabéis, las elecciones se convocan y los partidos políticos llevan a su representante en la cabeza, ¿no? Y entonces, luego, la población mayor de 18 años vota en la urna. Y entonces, me hice presidenta... Bueno, en principio, cuando gané las elecciones, ganamos las elecciones el partido al que yo represento, y yo, como era la cabeza, era la candidata, ahí se ganó las elecciones. Pero resulta que la democracia tiene estas maravillas. Y tienes que tener unos determinados apoyos, una vez las ganadoras elecciones, para poder gobernar. Y ahí es el objetivo, cuando tienes que hablar, pactar con otras personas. Y algo que nos gusta a varias personas, apoyarlo. Y en ese momento, te apoyan y eres presidenta. Entonces, hace año y medio pasado, en verano del 2019, del año pasado, no, del año mayor. Y justo, justo cuando empecé a gobernar, vino a una pandemia mundial. Entonces, pues no ha sido fácil. No. Bien. Bueno, una más para el tercer y otro baja, si tú, luego te tienen prisiones. La verdad. ¿Cuánto tiempo llevo siendo presidenta? Taja, que baje del cielo, que estás en una nave espacial. Ha dicho año y medio. Oye, lo mismo, por dejarme bien, ¿conocéis los colores de la bandera de la Rioja? ¿Cuáles son? Rojo. Verde. Rojo. Su cuadro. Rojo. Verde. 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 Sí, porque realmente es presidenta, pero también es persona, ¿verdad? Mira, yo tuve, vivíamos en casa con un perrito pequeño y un gato. Se llevaban muy bien los dos y vivíamos ahí muy bien con mis dos hermanas. Nosotras somos tres hermanas y teníamos un perro y un gato. Y ahora en mi casa la mascota es mi madre, que es la abuela. Está siempre en casa con nosotros y es muy cariñosa. Bueno, a veces muere un poco porque tiene más genio, pero podemos decir que la yaya es la mascota de casa. Una pregunta para primero de alguien que no haya volado la vida. Maris, tú ya preguntaste si alguien quiere hacerle una pregunta con Chávez, si eso se ocurre algo, si no, una pregunta de tu mañana. Venga, pues, mírale a los ojos y diga. Y lo más alto que te hay, me encanta lo que has dicho. Gracias, presidente, por lo que diga. ¡Fuerte aplauso! Muy bien, bueno, pues, muchísimas gracias por escuchar este cuento. Puedo venir cualquier día a la secundaria y os cuento el que me digáis. Lo podéis elegir vosotros y vengo yo otra vez, ¿eh? De hecho, quiero venir prácticamente todo el rato. ¡Ay, qué alegría! ¡Pero qué bien! ¡Es para mí! ¡Venga, va! ¡Ay, perfecto! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias! Que sepáis que yo estudié biología en Salamanca. Me fui a estudiar y mi especialidad fue, en vez de química, física, estudié botánica, que es la ciencia que estudian las flores. Y me especialicé, fijaos, en las flores que ayudan a las abejas a hacer bien. Y me encantó, hice muchas excursiones. Otra día os lo cuento, ¿vale? Me fue muy bonito estudiar eso. Que lo han recogido los niños de San Francisco, de nuestro jardín, ¿eh? Concha, son las chiviritas y la hierbabuena aumenta que tenemos en nuestro precioso huerto, cuidado por todos. Pues nada, de nuevo, muchas gracias, Concha. Este es tu colega y que vengas muchas veces con más niños y que, de parte de todo el castro de profesorado, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, ¿vale? Muchas gracias.